¡Hola, hola chicos! El día de hoy les traigo un nuevo video donde les voy a mostrar cómo podemos cancelar una suscripción de HBO Max. Es muy sencillo, no nos toma mucho tiempo, así que sin más preámbulos, ¡comencemos! Primero vamos a comenzar por seleccionar la aplicación de HBO Max, ¿ok? La verdad es que esta aplicación es un poco lenta, entonces hay que tener un poquito de paciencia por ahí, pero pues ya que entramos a la aplicación, lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar en la parte superior derecha donde está el monito de perfil, ¿ok? Vamos a seleccionarlo y en automático nos va a desplegar esta pantalla, pero nosotros pues obviamente tendremos que iniciar sesión para poder realizar la cancelación de nuestra cuenta, ¿ok? Entonces vamos a seleccionar en la parte de abajo donde dice iniciar sesión con tu cuenta, o si tú ya iniciaste sesión o tienes iniciada sesión en la aplicación, te puedes brincar este paso sin ningún problema, ¿ok? En este caso yo pues la verdad no tenía agregado lo que es la sesión, entonces tengo que iniciar sesión para poder realizar la cancelación, ¿ok? Vamos a escribirlo, escribo el correo, de ahí la contraseña, y por último selecciono iniciar sesión, ¿ok? Lo seleccionamos y listo, como se darán cuenta ya accedí a la cuenta, ahora me pedirá que pues seleccione alguno de los perfiles que yo tengo creados en la cuenta de HBO Max, entonces voy a seleccionar el primero, aquí pueden seleccionar cualquiera, ¿ok? Siempre y cuando pues sean administradores de la cuenta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a seleccionar en la parte de arriba donde aparece la I de acuerdo a su nombre de perfil, recuerden que esta aplicación es un poco lenta, de hecho yo le aprieto muchas veces porque me desespera, ¿ok? Ya que apareció esto, entonces en la parte superior nos va a aparecer un engrane que pues es básicamente ir a los ajustes, entonces vamos a seleccionarlo y en automático nos desplegará estas opciones, pero nosotros vamos a seleccionar la opción que indica suscripción, ¿ok? Vamos a seleccionar esta opción. Bien, ¿cómo se darán cuenta? Pues la verdad es que yo ya quiero cancelar este servicio porque lo ocupo muy poco, entonces vamos a seleccionar donde dice administrar suscripción, lo seleccionamos y en automático nos va a redirigir a lo que es el navegador, ¿ok? Aquí es importante porque la cancelación de la cuenta no se puede realizar mediante la aplicación, ¿ok? En el caso de que les pida iniciar sesión de nuevo en el navegador, pues lo realizan para que pues obviamente podamos realizar la cancelación de la cuenta, ¿ok? Y en automático al iniciar sesión nos mandará a esta pantalla que están viendo a continuación, pues es básicamente donde les muestra de dónde se está cobrando el dinero, las fechas, los días de corte, las fechas de facturación y además pues si tienen alguna promoción, pues ahí se las muestra, ¿ok? En este caso pues la verdad es que ya me van a cobrar 149 y no quiero pagarlo, entonces vamos a cancelarla antes de que se realice el cobro que de hecho sería mañana, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a cancelar? Sencillo, vamos a seleccionar donde dice cancelar suscripción en la parte de abajo y en automático nos mandará esta pantallita, pero ustedes pues obviamente van a seleccionar la opción que ustedes deseen o que sea la razón por la cual quieren cancelar HBO Max, ¿ok? Entonces yo voy a seleccionar, la verdad es que es muy caro y después vamos a seleccionar donde dice proceder a la cancelación, en el caso de que se arrepientan, pues ahí dice el botoncito seguir suscrito, entonces pues lo seleccionan y continúan con el servicio, ¿vale? Entonces vamos a seleccionar proceder con la cancelación y listo chicos, como se dieron cuenta nos aparece un mensajito donde nos indica de que se ha cancelado el servicio de HBO Max, ¿ok? En este caso pues mi suscripción expira hasta el 7 de septiembre del 2022 y pues nos indica que si cambiamos de idea, pues podemos continuar con la suscripción tan solo seleccionando el botoncito que aparece ahí. Pero la verdad es que yo ya no quiero saber nada más de HBO Max y es por eso que cancelé el servicio. Entonces, pues bueno chicos, espero les haya agradado este video. No olviden suscribirse, darle like, así como también los invito a ver los videos que están apareciendo en su pantalla porque sé que serán de gran ayuda y los espero en mi próximo video. Bye, bye.